Bueno, vamos a intentar avanzar con algo vamos a empezar por el tema más importante de todo el podcast, por si acaso porque va a abrir los eslans y nos va a tirar el stream Amigos dentro de dos semanas vamos a estar chingaremos todos juntos vamos a estar todos juntos en la Japan Weekend de Madrid y vamos a hacer un podcast presencial que en principio vamos a emitir también en Twitch se va a intentar en principio el sábado a las dos de la tarde hora española en el escenario dos de la Japan Weekend de Madrid una horita de charla va a ser todo muy condensado vamos a ver cómo coño lo planteamos yo intentaría meter a gente del público para que participe en alguna cosa no ya veremos estamos opinando de algo no, somos cinco personas somos cinco personas y tenemos una hora no, bueno Roddy, si entra si entra alguien te vas tú no, no, no no me estés entendiendo Roddy que no vamos a meter chavalitas cosplayers Roddy, cálmate pero dejadme hablar es que quiero una del Genshin para ligármela porque soy soy moreno pero es que no que ese es Matías ese es Matías escúchame que estoy hablando no necesita esos trucos ya, ya lo sé eso es verdad eso es verdad no nada que añadir a eso pero que yo estaba no estaba hablando de meter a alguien a sentarse con nosotros en la mesa me refería estamos hablando de un tema por ejemplo un tema y ponemos le damos un micrófono a alguien de abajo para que opine de ese tema brevemente y ya está y nosotros seguimos en plan no me refería a meterlo en la mesa yo estoy de acuerdo que donen bitch que donen bitch si me tengo que esforzar para que una opinión de alguien de esta llamada que no sea Darkrai me importe si me tengo que esforzar para eso imagínate para alguien del público pero yo como veo a uno del público diciendo chingue que es una mierda le pego un puñetazo y nos echan o sea no sirve pero eso funciona me refiero que funciona eso el que trató un poco el público ya está pero poco más o sea si la opinión es una mierda es A y ya está pero encima madrileños no 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 pueden hablar pero tú has visto los vídeos de Matt tú has visto los vídeos tú has visto lo que opina la gente de España si probablemente la opinión principal se anota tú y rebeños es yo cállate cállate tú todo bien nada en contra con tu desempeño profesional tú todo bien Matt son los especímenes tú todo bien tú has visto lo que opinan los españoles del anime Matt pues te recuerdo dar crees que tú sales en un par y tú verte también Matt mis alumnas mis alumnas de menos de 10 años han encontrado tus vídeos donde salgo yo es verdad ¿han visto el de la novia de 5 años? Dios pero Matt a ti te conoce todo el mundo yo tengo un colega en el gym que te conoce que sí que sí que Matt que Matt es a Matt soy el que menos gana y el más reconocido no puede ser a Matt no existe nadie que no haya visto un puto short del capullo de Matt pero algo falla algo falla algo falla porque no se monetiza porque el tipo de content que hace Matt no se monetiza cuando los shorts van a tener más que yo no te preocupes yo sigo yo cuando en el siguiente podcast vea a Matt todo vestido de oro sin contexto con una corona y joyas porque ya es febrero claro qué horrible ojalá gracias amigos enseña la web de la Japan que estamos en la web de la Japan en el calendario oficial ahí estaremos ahí Matt pero si no es tu placa de YouTube aún no pero estoy seguro que cuando le llegue en cuanto le llegue va a ser lo primero que va a hacer de hecho tiene un hueco precioso para colgarle y que se vea si yo o sea yo cuando cambié todas las cosas y cambié el tiro de cámara y tal dejé ese hueco a posta vacío pensando en la placa de YouTube cuando tenía 20.000 cuando tenía 20.000 muy shonen superé mis límites lo conseguí el oro que le robaron actualidad en el anime con la peor generación y de qué coño vamos a hablar de actualidad en el anime de qué de qué de qué habláis ¿cómo? ah no pero vamos a ver pero eso eso luego nos subimos y hablamos de lo que nos salga de la polla eso no os rayéis no os rayéis eso o sea a mí me preguntaron simplemente que de qué coño íbamos a hablar no no sí sí hablaremos de lo que nos salga de la polla aquí vamos vamos a hacer un podcast presencial y ya bueno pero podemos volvernos más locos yo que sé podemos subir a Hoxie que diga alguna su normalidad lo bajamos y subimos al siguiente y ya está ¿qué te parece si hacemos un podcast? ¿te imaginas? y déjate romper los huevos como sugerencia pero tienes que pensar que tenemos público va a ser un poco raro que subemos solo subimos a las minitas que estén buenas si no nos subimos ya está si no nos subimos a nadie subimos a la que esté a la que esté más recontra buena si no yo no yo me bajo no a ver vamos subiendo hasta que encontremos cuatro y ya está Rodin no digas nada él tuvo huevos a decir lo que tú piensas mentira no pienso eso porque si quiere una minita te pregunto a ti me sacas una lista así entonces no me hace falta ¿sabéis lo que sería guapísimo? ¿cómo? ¿cómo? está guapísimo unas audiciones a conseguirle minita a Darkrai en plan cállate pero pero que crees pero Darkrai ese tipo de content pega mucho conmigo organiza unas citas a ciegas guapísimo 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 además va a haber un montón de gente que quiere liarse con Darkrai y lo comento y lo comentamos rollo 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 de esto como si fuera un partido de fútbol ¿sabes? en plan mira no, 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 no que nos unan a los flex en verdad no sería como flex esto es terrible esto es terrible hablando de esto hablando de esto reinicien el mundo en un en un streaming en un podcast que hicimos hace una o dos semanas hablamos de Amouran ¿sabéis lo que ha hecho un hijo de puta? de mi chat le ha tirado la foto le ha tirado la foto en el Discord le ha puesto que soy furro y lo peor de todo es que cuando ha leído lo de furro ha dicho sí instantáneo no bueno pues Amouran es furra Amouran es furra Matt acaba de hacer un inciso solamente para decir que Amouran le ha dado Smash no kill me already oh my god no puedo con esta gente no puedo con esta gente yo estoy hasta la molla te lo juro no puedo con esta gente yo quería en podcast de hablar de anime yo quería hablar de Cimerweb era mejor que Puchio yo que sé yo en esta estoy con Darkrai en esta estoy con Darkrai esto no hay cojones pero yo quería decir que era furra pero yo quería decir que era furra entre el puto Throl y el puto Matt yo ¿qué he hecho yo? ¿qué yo o qué? pero si vamos a ver ¿no es cierto que es un giga chat? que le diga más que yo pero se lo calla el Rodic mujer que está buena existe Rodic laikeable pero tío escúchame comentable cuando se siente atrevido comentable pero tío de verdad uno no puede ni siquiera hablar con nadie solo puedo hablar con gente con pito pues sí esta es la peor generación te lo vuelvo a decir yo creo que he hecho yo si yo no le digo con nadie ni viene nadie detrás de mí de ti es por el pasado tú pagas por el pasado ah bueno perfecto sacando los campos sucios del pasado escúchame de mí decís cosas en base a nada porque yo no salgo de casa soy el más brincado de todo pero cuando salgas pero si no estás en casa si solo voy a eventos y estoy con un rato contigo Matías el pináculo de nuestra vida juntos fue cuando dijiste no a ver a mí no me va tan bien en los eventos la verdad no se me da bien no sé qué y te dice Rodic pero cuando fue bueno ayer eso fue el pináculo eso fue el pináculo sí pero pero no tiene nada que ver una cosa con la otra no dejáis de negar lo evidente eso es horrible escúchame volvamos al tema de las citas de Darkrai escúchame no vamos a ese tema pero recállate reto reto que es más difícil septiembre sin fab o Rodic cinco minutos sin laikear una paya pero tío basta ya por favor tío basta ya es la polla voy a dejar de darle like a todas las personas mujeres con las que me lleve solo para que el futuro venga en cada podcast a tocarme los huevos tío en plan voy a meterle un follow a todas tío es impresionante cada vez que abro twitter una tremenda payarda y digo wala Rodic la peor cita de eso de que vienen chicas intentan ligar con Darkrai pero que me dejes que me dejes que vaya puto que cringe que cringe escúchame escúchame pero si eso se ha hecho un montón de veces es un tipo de mira aunque parezca que no tengo cierto amor propio sabes llega un punto en la vida que tienes que desechar el amor propio por un bien mayor pero está guapo que me dé mira no voy no tengo el avión comprado aún no he comprado los billetes te hago un kirei kotomini y te digo nunca compré los billetes nunca lo había pensado nunca compré nunca hubo billetes es contenido dios esas ceras pique que es tenón la puta de lo puto mejor que es tenón que es tenón que es tenón pero madre mía Rodic yo si un día me levanto y digo y digo me apetece ligar yo entro en tus en tus seguidos venga estas tías vamos o sea eres el te aconsejo que entres en los seguidos de Matt en Instagram te será más fácil y yo no sigo a casi gente ya 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 seguro mira que se espanta vieja estos que nada más que siguen tías en Instagram y en redes sociales 225 y solo gente que conozco pero que no sigo solo a tías es que basta ya por favor tío que buena tarde se ha quedado en media hora son los Slam tío hijo de puta sí por ahí vamos a acabar antes de que empiecen los Slam pero es que se me da una mala fama tío ya te entiendo Matt pero es que tú te lo mereces pues yo no tío no no tú te lo mereces hijo de puta porque lo tuyo es real lo mío no vamos vamos Matt yo todos los días antes de ir al gimnasio me pongo tu tiktok de Luffy GR2 está guapísimo eso a mí me encanta ese short me encanta me encanta soy como Luffy de One Piece me encanta estoy viendo los me gustas del Rodic ¿qué pasa? yo enseñé mis me gustas en directo un día lo enseñé enterito los me gustas ¿qué pasa? nada que ya llevo como 6 tipaz pero coño si te pones a bajar en 40 me gusta pues normal nada nada Rodic tío pero si en mis me gustas hay una foto de Alex el capo tío es que no sé de qué hablas tío nada Rodic me acabo de meter yo en mis me gustas y no hay nada tío no he exagerado tío que no engañes a nadie hola Rodic soy mujer dame me gustas hasta los huevos tío hasta los huevos Rodic soy mujer dame sub de verdad tío maldito simp pero que no es simp ¿de qué bro? dios encima tío pero si no hablo con nadie tío no hablo con nadie bienvenido bienvenido a mi mundo Rodic Lost Belt in another world ahí se va a montar el areme el cabrón que no que no tío que no que ya no hablo con nadie bro no hablo con nadie ¿verdad? claro yo puedo enseñarme Whatsapp no tengo ningún problema que sí que sí que sí que ya te escuchamos voy a hacer voy a hacer un edit con Mr. Blue Sky con todos los likes de mujeres de Rodic al ritmo de la música pero pero a ver a ver me vais a hacer meterle un follow a todas las personas que conozcan mujeres ya está ya está una cosa es el meme pero Kotochi si haces eso igual hay paga extra digo hijo de puta ha dicho ha dicho igual no va a haber nada igual es verdad igual 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 había paga extra pero que eso no no está asegurado entonces es un poco así como el gacha no es ludópata entonces lo va a hacer con más ganas porque no sabe si la recompensa va a ser real o no 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 ya te digo yo que no hay no hay no hay nada 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 no hay nada